Este hermoso tango, Madre Caos y Cana Alicia Lloro a la noche de cero Y las penas van y van Mil puñales en mi cielo Soy una que ven a mi herida Rigor de vida vencida Lo que angustia de gritar Gritar la inmensa amargura de un dolor Me despierta en ti Que solo por su amor Quispar los furios con ira Cuando busco la mentira Que me pierdo el sol Si supiera aquel extraño Que nunca podré olvidar Y que vivo en el engaño Que no sé más que soñarla Y sentir como lastima La cruz de mi calvario Si supiera aquel extraño Y yo tendría de nuevo Su recuerdo de ese daño Y ya no siempre me cae Si supiera aquel extraño Que cobre el corazón Que no sé más que soñarla Que no sé más que soñarla Que no sé más que soñarla Va arrepintiendo Va arrepintiendo Que nunca más vendrá Del dolor que explota Y no sé más que soñarla Que no sé más que soñarla Si supiera aquel extraño Que nunca podré olvidar Y que vivo en el engaño Que no sé más que soñarla Que no sé más que soñarla Y sentir como lastima La cruz de mi calvario Si supiera aquel extraño Quizá vendría de nuevo Su recuerdo de ese daño Y ya no siempre me cae Si supiera aquel extraño Que cobre el corazón ¡Bravo! 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 Eso que está difónico, ¿no? Eso que está difónico ¡Qué lindo sería!